... ¿Sabes quién dio clases de español al rey francés Enrique de Borbón? Pues fue un sevillano, pastor, protestante y filólogo. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV, gracias por acompañarnos en esta mañana. Se llamaba Antonio del Corro. Nuestro programa contribuye así con esta breve biografía a la celebración del Día de la Reforma, sacando a la luz algunos elementos de la aportación española a la reforma protestante. Si quieres participar con Twitter en nuestro programa, estamos usando el hashtag BNTVAntonioDelCorro. Esperamos tus comentarios. Bien, pues os dejo ya con nuestro reportaje sobre Antonio del Corro. Antonio del Corro, que enseñó teología en esta universidad y cuyas reglas publicadas en Oxford en 1586 constituyen el primer libro impreso en Oxford en un idioma europeo moderno y el primer libro español publicado en este país. Con estas palabras recordaba don Juan Carlos I en 1986 a Antonio del Corro, protestante del siglo XVI. Nacido en Sevilla en 1527, era pariente muy cercano del inquisidor homónimo que sembraba el pánico desde su tribunal en el hispalense Castillo de San Jorge. Después de estudiar en la Universidad de Sevilla, el joven Antonio del Corro ingresa en el monasterio de San Isidoro del Campo, a siete kilómetros de la ciudad. Tiempo después, aceptaría la fe reformada junto a muchos de aquellos monjes y juntos, un total de doce, huirían hacia Europa al ser perseguidos por la Inquisición en 1557. Antonio va a ser un gran defensor de la libertad de pensamiento y de la tolerancia. Es verdad que Castillo es el primer protestante que escribe un compendio, un libro sobre la tolerancia, sobre todo después de lo que pasa con Miguel Servet, su ajusticiamiento y muerte. Pero Antonio del Corro es uno de los mayores defensores de esa tolerancia, lo que le va a costar la persecución dentro del propio protestantismo e indudablemente también dentro del catolicismo. Pese a sufrir la caza y captura inquisitorial a lo largo del viejo continente, del Corro llega con sus amigos a Ginebra, ciudad refugio para protestantes de multitud de países. Aumenta sus conocimientos teológicos en la cercana Academia de Lausana y conoce a reformadores de la máxima relevancia como Teodoro de Beza. Sin embargo, encuentra también signos de intolerancia y decide buscar nuevos horizontes. Él ha tenido, además hay una frase muy coloquial suya, que dice que de ese exilio, por la falta de libertad religiosa que hay en España, entre los sufrimientos de dejar la patria, perder el contacto con la familia, vivir en una auténtica inseguridad, dice, además he tenido que sufrir como un niño aprendiendo una nueva lengua. Esa lengua es el francés en primer lugar, luego va a tener que aprender el inglés. Ya sabe el latín y en Suiza va a estar en un contexto trilingüe para aprender hebreo y griego. De Ginebra pasa a la corte protestante de Juana III de Albrecht, reina de Navarra, corona que mantenía sus posesiones al otro lado de los Pirineos. Allí Antonio del Corro enseña castellano al futuro rey Enrique IV de Francia. De esta experiencia surgen sus célebres reglas gramaticales para aprender la lengua castellana y francesa. Tiempo después, ejercería como capellán de Renata de Ferrara, hija del rey francés Luis XII. Por el aspecto sobre todo de libertad, por el aspecto de distinguir lo que era la esencialidad bíblica de todas las explicaciones y las controversias que van a brotar desde la misma escuela lausaniensis, donde él va a estudiar, desde todos los conflictos que van a surgir entre la ciudad de Berna y Ginebra, etc., vio ella que este era un hombre libre, insisto, era un hombre de amplia mirada, de pacificación y que entendía muy bien el mensaje evangélico. Además de sus reglas gramaticales, Del Corro destaca como autor de teología. Entre sus obras sobresalen sus comentarios a los libros bíblicos de Eclesiastes y la carta a los romanos. Una labor literaria censurada y escondida por la Inquisición durante siglos, como la de otros escritores españoles de fe evangélica del siglo XVI. El libro sobre los heterodoxos que hizo Menéndez y Pelayo dio a conocer, pero de una manera muy sesgada y muy crítica a estos personajes, pero en el mundo académico prácticamente han pasado desapercibidos y en la sociedad civil también. Es ahora cuando se están recuperando sus obras y el gran aporte que hicieron al idioma castellano y a la cultura del siglo XVI, algo muy reconocido en países como el Reino Unido, Alemania y otros sitios, pero que en España, como siempre o como muchas veces, pues ha tardado en reconocerse. Entonces, Del Corro marcha a Amberes y ejerce como predicador en una congregación francesa. Allí sufre la intolerancia de sus correligionarios y emprende camino a Londres, donde a pesar de contar con la simpatía de la reina Isabel I, encuentra también recelos. Finalmente, el obispo de Londres le absuelve de las acusaciones vertidas contra él. Así, pone fin a un lustro de difamaciones en el que siempre encontraría el apoyo de sus compañeros de exilio. A Corro lo machacan, sobre todo los franceses, también los calvinistas de Holanda. Lo atacan de mala manera, incluso con prácticas muy abominables. Por ejemplo, cuando él mandó la carta a Casiodoro, desde Teogón, esa carta de Navidad no le va a llegar. Y es una carta que le va a servir como de pretexto para acusarlo de determinadas herejías, muy fuertes, bastantes de ellas. Antonio del Corro y el resto de las personas que tuvieron que exiliarse de la península, curiosamente, siguieron manteniendo buenas relaciones. Eran amigos, no eran solo correligionarios, sino eran personas que habían sufrido la persecución, habían escapado juntos. Y Casiodoro de Reina, Cipirón de Valera, siguió manteniendo una relación, no solo que se veían constantemente, sino epistolar, sobre todo. Nos han quedado algunas de sus cartas en las que hablaban de temas personales y de temas teológicos. Porque tienen ese doble carácter personal y, al mismo tiempo, personas que tienen las mismas creencias y creen lo mismo. Años después de su huida, la Inquisición todavía no le olvidaba. Al no lograr capturarlo por Europa, lo queman en efigie en el auto de fe de Sevilla de 1562. En aquel tiempo, Felipe II buscaba imponer el catolicismo también en sus dominios de Flandes, lo que provocaría la guerra de los 80 años. Del Corro le escribe para aportar soluciones al conflicto. Pero el monarca no iba a atender y España lo pagaría muy caro. Por su paso por Flandes, Antonio del Corro, que había sido testigo de cómo actuaban los famosos tercios de sangre, tiniendo de rojo el suelo de las ciudades a donde llegaban, y que describe con la agilidad, la habilidad, lo cromático de un periodista de nuestros días, que es uno de los valores de esta obra, inicialmente publicada en 1567 en francés, pues él defiende que la fidelidad de sus súbditos en Flandes dependía de que él diera libertad religiosa. El valor de sus obras le abre las puertas de Osford, en cuya universidad enseña teología. Más tarde, recibiría el reconocimiento de la iglesia anglicana. Allí, en 1586, se publican sus reglas gramaticales, la primera obra editada en castellano en aquel país y la primera impresa en un idioma europeo moderno en Osford. Así, marca el inicio del hispanismo británico y, sin embargo, queda relegada al ostracismo en España. Pero más grave todavía, así como se le reconoció en territorio inglés la aportación, desde el punto de vista lingüístico, idiomático, de esta obra para la enseñanza del español y del francés, quiero añadir que tampoco la tuvieron en cuenta, yo que sé, pues el mismo Menéndez Pidal, tal vez por desconocimiento. Yo creo que por desconocimiento, porque si no la hubieran citado, dado su máximo relieve, por ejemplo, sobre la imprescindible en cuanto a lo que es la fonología, la pronunciación del castellano de la época. Podemos conocer antes y mejor a Cervantes, no olvidemos que la primera edición de las obras completas en castellano de Miguel de Cervantes se va a hacer por un pastor protestante en Inglaterra, en castellano. Pero es que además va a servir para que acontecimientos como es la guerra civil o como es el asesinato de García Lorca, las autoridades máximas en conocer estos hechos antiguos o recientes, precisamente son británicos. Y esto es algo que podemos decir es una deuda que tenemos con Antonio del Corro. Lejos de su tierra, desconocido por los suyos, Del Corro fallecería en Londres a los 64 años. En su exilio encontraría a partes iguales el apoyo de figuras notables y sin embargo también la antipatía de sectores protestantes y la incesante persecución de la Inquisición española. Un camino repleto de alegrías y sinsabores en defensa de la libertad y la tolerancia y sobre todo una vida de fidelidad a Cristo. Antonio del Corro contribuyó de forma clara a la cultura española, ¿no te parece, José Pablo? Pues sí, la verdad es que me anima muchísimo ver programas como este donde se comprueba la aportación evangélica a la cultura española. ¿Y qué otras aportaciones destacarías del protestantismo a la sociedad española? Bueno, eso es una pregunta de tesis doctoral casi. Yo ojalá que nos esté viendo alguien que nos esté escuchando ahora y se anime precisamente a hacer esta tesis porque la reforma protestante tiene una influencia tremenda en el mundo tal como lo conocemos hoy en día. Influye en la política, en la economía, en la educación, prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad. No obstante, centrándome en España, en la pregunta que tú me haces, yo creo que la Iglesia evangélica ha contribuido de forma clara en el avance de las libertades, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad religiosa. Por expresar sus opiniones, muchos protestantes fueron quemados y pagaron con su vida el derecho de pensar de forma diferente y no hace tanto tiempo, por el mismo delito, fueron encarcelados y desterrados aquí en España. Es más, me temo que no tardará mucho tiempo en que volvamos a ver a cristianos evangélicos presos por ejercer el derecho de expresar sus opiniones. En el libro de los Hechos, de los apóstoles, ya encontramos precisamente la raíz de esta forma de ser y de pensar. Dice como las autoridades de aquella época le dijeron a los apóstoles, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La libertad de conciencia se ejercita cuando uno está dispuesto a pagar con su vida el precio de esa libertad. El derecho de la libertad no suele ser un regalo, casi siempre es una conquista arraigada en la esperanza y esto puede sonar complicado pero ¿quién está dispuesto a arriesgar su vida si no tiene esperanza en un Dios justo y en una vida eterna? Nuestros antepasados conquistaron estos derechos con esperanza y fe. Ahora nos toca a nosotros continuar su lucha con los mismos valores. La pregunta de hoy para el Facebook en relación con el tema de hoy es la siguiente. ¿Cómo celebras tú el Día de la Reforma? Responde en el Facebook de Buenas Noticias TV. Antes de marcharnos te queremos animar a leer la Biblia por eso tenemos este Evangelio de San Juan para regalarte. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo de las iglesias evangélicas y el teléfono es el 91 743 4400. Para los que formáis parte del Club de Amigos en esta ocasión vamos a sortear la Biblia del siglo de oro editada por la Sociedad Bíblica. Únete al Club de Amigos. Necesitamos personas como tú que aman la Biblia y desean promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. La semana que viene volvemos con un nuevo tema que hemos titulado Aportación protestante al castellano. Además de Antonio del Corro hubo otros filólogos españoles que hicieron una gran contribución al castellano. Lo podremos ver. No os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides tú vales mucho para Dios.